Pero bueno, vámonos rápidamente, Mauricio. Ayer, por Día de las Madres, la Fiscalía General de República estuvo repartiendo tres por uno. Bueno, era realmente un dos por uno y al final salió el pilón de sorpresa. Tres por uno, golpes directamente a las mamás ayer. Muchas, la gran mayoría, este, obradoristas, uff, vaya que se asayunaron con la mañanera de López Obrador, con Eugenia León, pero cenaron con estas guiolpasos, misilazos, que lanzó la Fiscalía, ¿no?, a directamente a los candidatos de la BOA. Pero la verdad es que sí estuvo durísimo. Bueno, lo más importante, Mauricio, obviamente fue la Fiscalía cuando lanzó un tuit, dijo, en un momento de información importante, tardó unos momentos, duró una hora, pero bueno, saca el boletín. En atención a numerosas denuncias, la Fiscalía de Delitos Electorales, que, ojo, es parte de la Fiscalía General de República, le dio la carpeta de investigación en contra de Adrián de la Garza, el candidato del PRI, Samuel García, el candidato del MES, Mariana Rodríguez, su esposa, y el padre de esta, Jorge R., por hechos electorales presuntamente delictivos en Nuevo León. O sea, van por la esposa y por el suegro. Por los consuegros, porque van por el papá de Samuel, por el suegro de Samuel y por Mariana Rodríguez. Sí, es cierto, porque ya viendo bien, vamos a ver a Samuel García en el boletín. Por ejemplo, van contra Samuel García, contra el papá de Samuel García, contra la esposa Mariana Rodríguez, el papá de Mariana Rodríguez, Jorge R., ¿no? O sea, van contra todos ellos. Y este, por, bueno, esto que le hemos comentado aquí, donde, bueno, finalmente el propio Samuelito se encargó también de autoconfesar el delito, que él se está pagando solito 20 millones de pesos en su campaña. Es un burro. La verdad es que es un burro. Es un idiota. Sí, sí. Solito se metió en este problema. Así ni cómo ayudarlo. Solito él se hundió. Solito él admitió que ya rebasó los topes legales para la participación privada en las campañas. Ya, rebasados. Sí, pero aquí, Mauricio, el delito más grave no es el rebase de tope de campañas, sino, ¿dónde rayos saca Samuel García 20 millones de pesos para financiarse su propia campaña? Es que uno lo deja fuera, Nacho, de la carrera y el otro lo mete al bote. Sí, pero el delito más grave es, o sea, ok, tienes 20 millones, ya rebasaste el tope, bueno, ¿y cómo salió? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, entonces, ¿por qué él no dice que se lo está dando algún empresario? Bueno, es que me lo dio el García Sada allá en Monterrey. O me lo dio Estados Unidos. No, no, no. Él dice, yo lo estoy sacando de mi propio dinero. Ah, bueno, entonces, ¿en qué trabaja Samuel García? Para que tenga 20 millones de pesos disponibles en cash, ¿no? Para gastarlos en la campaña. La mamá y el hermano. Ah, ok. Y, bueno, ¿y ellos en qué trabajan? Son accionistas de Tesla, tienen Bitcoins, tienen el Dogecoin, ¿no? Este, tienen acciones en Alibaba, ¿o qué? Tienen una mina de cobre, tienen minas de oro, ¿dónde? Porque es mucha lana. Tienen gasolineras, ¿o dónde sacan tanto dinero? Y entonces, aquí es donde deviene, de cosas que aquí también la vez pasada, ya tiene como dos, tres semanas, hablamos de que igual la unidad de emergencia financiera encontró cómo Samuel García gastó, no sé, como 14 millones de pesos en una American Express, la esposa María Rodríguez, tres, cuatro millones de pesos en otra American Express, que se hicieron transferencias multimillonarias, o sea, está bien amarrado, pero la pregunta persiste. ¿Y de dónde sale tanto dinero? ¿No? Porque, este, sí, ok, el rebase de todo de campañas es, te quitan la criatura, pero, ¿dónde sale todo ese dinero? Pues es muy sencillo, lava dinero, facturero, y por eso lo está buscando ya la Fiscalía. Sí, el problema, Nacho, es que se desbocó Samuel García en la campaña y empezó a meterle dinero, y a meterle, y a meterle lana. Por ejemplo, en el gasto de Facebook, ya creo que está reportado, tiene gastado más de seis millones de pesos, nada más, nada más en publicidad de Facebook. Hoy, que se refiere en algunas columnas, fíjate que hoy le filtraron información a los chayoteros de Samuel García, los utilizaron el día de hoy para sacar algunos datos. Al aretito y arriba. Es que el plan era ya echar para abajo a Samuel García para impulsar a Adrián de la García. Exacto, también, ahí era parte de la estrategia. Solo que se fue Adrián de la García también entre las patas. Pero bueno, ahí refieren en esto que, bueno, ya el INE identificó que contrató espectaculares por un monto aproximado de 35 millones de pesos, cuando él solo había reportado 3 millones. Es algo muy similar, ¿sabes qué?, a lo de Colosio. Bueno, no el INE, sino el órgano electoral local, creo que ellos son los responsables de esto. Colosio había reportado también, por ejemplo, anuncios espectaculares como por 200, 250 mil, y había gastado más de un millón de pesos. Esto en la pre-campaña. O sea, esto es lo que les gusta hacer ahí en Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí sale, pues cómo, pues ha gastado más de lo que está reportando. Sale, obviamente, pues la declaración de los 20 millones que dice que gastó. Luego él corrige, bueno, no lo gasté, sino ya me gasté 13 millones de los 20 que me dio mi familia. Luego, el fin de semana, porque el fin de semana salió en Latinus, dice que no es cierto, que solo ha gastado como 500 mil pesos, que no se gastó toda esa lana. O sea, él solito, solito, solito se metió en este problema. Y sin embargo, también hay una transferencia que esta es la que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el de 3 millones que no ha podido justificar. Y que, estúpidamente, porque también hay otro error bastante estúpido, Samuel García, parece que lleva una contabilidad fantasma en su campaña. Pues es facturero, Mauricio. Y entonces, no, pero a ti viene la estupidez. Suben la contabilidad fantasma, se equivocan y la suben al INE. ¡Qué idiota! Y entonces, minutos después, la quitan y suben otra. O sea, es que estupideces por todos lados, que obviamente con tantos millones en circulación, la Unidad de Inteligencia Financiera y el INE, o el área fiscalizadora del INE o del Instituto Local, no sé exactamente, se dieron cuenta de que hay algo raro en las cuentas de... Claro, y Mauricio, y esto, lo que está diciendo Mauricio, esto lo publica Loretito y lo publica Riva Palacio, dos chayoteros, ¿no? O sea, obviamente le pasa a Lencho Córdoba esta información, ¿para qué? Para pegarle a Samuel García, finalmente bajarlo, y que Adrián de la Garza, porque es el verdadero candidato, o sea, la dama de Samuel García, él es... o él solo se va a llevar, o ese de la intención, ya hace los votos de Morena. Ya le pegas y sube a Adrián de la Garza y ya se impone ahí. Entonces, este... Pero bueno, se van con un palo en las narices, porque la Fiscalía anuncia, pues también Mauricio, la persecución de Adrián de la Garza. Y bueno, lo que dice en el boletín, Adrián de la Garza por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del Estado de Nuevo León, lo cual significa la compra y coacción del voto. Ojo con el dato. Las reformas legales que actualmente están vigentes se llevaron a cabo frente a los precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto en elecciones federales y locales, los cuales ya se han analizado como antecedentes de esas conductas delictivas en la integratoria correspondiente. Y esto es lo importante. La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente. Eso significa que, Mauricio, van a ir ya a un juez. La fiscalía van a solicitar la orden de aprehensión. Y ojo, no hay derecho a fianza. Así que van inmediatamente, detienen a Adrián de la Garza y lo meten a la cárcel sin derecho a fianza. Porque también es la llamada firición preventiva oficiosa. O sea, que te vas al bote. Punto. Ya, Adrián de la Garza sería el primer inquilino. Y Samuel García también, porque muchos dudan de esto. Ayer un youtuber naranja estaba dudando. No, la verdad es que yo no creo que Hertz vaya a ir. O sea, digo, para que vean. La verdad es que una vez que reveló la fiscalía esto, es como cabeza de vaca. Cuando reveló la fiscalía, Mauricio, ¿no? Que iba a buscar el desafuero. En ese momento, finalmente se... Bueno, todavía no la ha detenido, pero se han hecho todos los pasos. Y ahorita es exactamente el mismo, ¿no? Una vez que revela la fiscalía esto, es porque tiene todos los perros de la burra en la mano y toda la intención de meterlos en la cárcel. Sí, bueno, los voceros de Movimiento Ciudadano van a seguir siendo voceros de Movimiento Ciudadano. Para eso están y para eso les pagan. Pero mira, en el caso de Samuel García, a mí me queda una duda, porque él todavía tiene una jugada ahí que le puede ayudar a dificultar el avance de estas investigaciones o las consecuencias legales, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Terminar tras las rejas. Acuérdate que él es senador con licencia. Entonces, eventualmente, él pudiera abandonar la candidatura, regresar a su escaño, regresar como senador y blindarse con el fuero para que tenga que pasar todo este proceso que ya vimos con cabeza de vaca y demás. Con lo cual, bueno, pues no significa que esquive completamente, se blinde de todas estas acusaciones, pero va a ser más tortuoso el proceso para detener a Samuel García. Pero a él lo que le preocupa, incluso lo tuiteó el día de hoy, le preocupa, obviamente, su esposa, que no tiene fuero, su papá y su suegro, que tampoco tienen esta protección de la justicia. Feral, así que mientras Samuel García está libre, toda su parentela va a estar tras las rejas. Entonces, o sea, la situación tampoco está fácil ahí para Samuel. Y él pide que los dejen afuera, que no los metan en la investigación, pero están bien embarrados. Sí, vamos a escuchar a Samuel García rogándole realmente a López Obrador que no lo metan, no metan a la cárcel a la esposa, a María Rodríguez. Y a la vez que me cae bien, honestamente, ni al papá. Vamos a escucharlo. El día de ayer, en la noche, estaba en una cena familiar, Día de las Madres, y me entero por medios, por redes, de un comunicado de la Fiscalía General de la República, en las que se detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a ver unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco, que no conozco y que no conocemos y que no nos van a distraer. Vamos a seguir en campaña que eran 25 días, vamos a ganar por más de 20 puntos, va a ganar por los en Monterrey y hoy hasta un medio hará conocer que el Movimiento Ciudadano ya va en primer lugar en diputados locales. Todo está en orden, todo está conforme a la ley, todos los candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y el INE mes a mes da observaciones y se solventan. No hay absolutamente nada en esta campaña. Lo que quiero pedir puntualmente a las de PAD, a las autoridades, es que saquen a mi familia de esto. Que saquen a Mariana, mi esposa, de esto. que saquen al papá de Mariana de esto. De lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. No hay más, la gente lo sabe, por eso nos apoya. Y vamos a estar toda la tarde, todo el día, en Monterrey, haciendo campaña con nuestros diputados locales y federales de Monterrey. Por si alguna autoridad quiere ir a requerirme, ahí me pueden notificar con mucho gusto. Y de pasada les doy una carta. ¡Chamfle! Sí, él se siente muy envalentonado porque él sabe que tiene todavía el proceso de desafuera en frente. O sea, él todavía no lo pueden presentar directamente ante el juez, pero el problema es que sus familiares, su esposa, ellos no tienen esta protección. Y esto tampoco es a contentillo. ¡Ay, sí, por favor, sácalo de la investigación! ¡Claro, Samuel, lo sacamos! Los dejamos fuera. No, o sea, si hay alguna participación, si están involucrados, si ellos firmaron, recibieron transferencias, se compraron propiedades a nombre de ellos, ¿no? Propiedades con los recursos del propio Samuel, pues entonces ellos están ya enfrentando esta situación, la deben de enfrentar. Y esta es una manera de operar también este tipo de negocios. O sea, está el caso Cabeza de Vaca que también metió a toda su familia en este esquema de los negocios y que, pues, ni modo que ahora, nada más porque Cabeza de Vaca lo pida, pues van a dejar a todos fuera. O sea, alguna responsabilidad tendrán que tener. En el caso de Samuel, bueno, eso es lo que denuncia la Fiscalía General de la República, lo que revela en este comunicado del día de ayer. Pero bueno, ahí sí me queda, Nacho, todavía, y con lo que iniciamos este bloque, esta duda. si inmediatamente él va a ser presentado ante el juez porque, pues, tiene este tema del fuero y en cualquier momento puede recurrir a él. Claro, bueno, sí es cierto. Pero, bueno, por lo pronto, pues, puede solicitar el desafuero a la Fiscalía. claro, eso sería exactamente como Cabeza de Vaca. Así es, y lo cierto es que la Unidad de la Unidad de la Unidad Financiera ya tiene todo el mapa financiero de Samuel García. El SAT también lo tiene. Bueno, es que los factureros siempre están en el ojo del huracán. o sea, todos ellos están investigados. No es nuevo. Si es lo que hace Samuel García y su papá, debemos recordar que este famoso video donde sale con el June, este líder de los Zetas, es ya, ya era el señor facturero. O sea, ya tiene un rato. Bueno, en caso de Adán de la Garza, Mauricio también el día de ayer salió y señaló, esta noche se confirma la persecución política de la que he sido víctima por proteger a las mujeres. ¡Oh, oh, oh! Y vamos a escucharlo. Esta noche, se confirma la persecución política de la que he sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? ¿Ha señalado algún día a Samuel García? Claro que no. Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano. Por eso tratan de empatar el marcador. Pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación. Miren, basta ver el comunicado de la Fiscalía General de la República 171 diagonal 21 FGR donde informa que en el caso mío de mi denuncia ordena prisión preventiva de forma oficiosa por proteger a las mujeres. Por favor, me quieren meter a la cárcel. Y en el caso de Samuel se está investigando para obtener a la verdad posible la determinación jurídica que proceda en este caso. Es decir, nada. No le van a hacer nada después de lavar miles de millones de pesos y que ellos tienen las pruebas. Ayúdame a defender a Nuevo León. Vota este 6 de junio para que Morena no imponga a su nuevo candidato. Y que quede claro, muy claro, vamos fuerte, vamos a ganar y todo va a estar bien. Y Mauricio, como sucede con estos personajes que dicen ¡Ay, vamos a ir por todo! Pues ahorita está trascendiendo que se peló ya que este Adrián de la Garza se fue a Estados Unidos. Sí, unas cuantas horas después de dar a conocer esta información la Fiscalía General de la República y después de este video donde él se presenta todo valiente ahí frente a la cámara diciendo que van a ganar. Pues el día de hoy se va a Washington. Nacho, se va a Estados Unidos. Aplícala de cabeza de back. Así es, se va a Washington pese a acusaciones de delitos electorales. ¿No? Y aquí sube Adrián de la Garza en el tweet en trayecto a Washington entre varias reuniones en las que saldrán cosas muy buenas para Nuevo León. O sea, pues ¿qué va a hacer a Washington? Bueno, pues de entrada Mauricio buscar un acuerdo con el gobierno de Biden supongo yo. con el Departamento de Justicia o tal vez buscar una casa de seguridad abogados estadounidenses sabiendo lo que viene en fin y o ya pelarse Mauricio porque creo que el caso de Adrián de la Garza es mucho más rápido que el de Cabeza Vaca porque Adrián de la Garza no tiene fuero y bueno al final es delito grave la compra de votos y pues sale la hora de aprehensión y de inmediato a la cárcel. Sí, el problema que tiene él es esto, ¿no? Ahí están las tarjetas las han denunciado el presidente las tarjetas existen él ha confirmado que él está entregando estas tarjetas en reiteradas ocasiones que es lo que revela el fiscal electoral son estos dos elementos en particular la tarjeta existe sí, ahí está es conocida nadie la está escondiendo y el candidato lo aceptó ¿no? Es como la burrada del propio Samuel García o sea ya el candidato ya abrió la boca y ese es lo que trae encima entonces Adrián de la Garza y ahora esto y aquí lo interesante es ver cuál será la consecuencia legal en el resto de los estados Nacho porque también esta estrategia se ha aplicado en varias entidades del país no es el único candidato que está impulsando esta tarjeta rosa esto que se impulsó desde el sexenio desde la candidatura de Peña con Alfredo del Mazo también en Coahuila en otras elecciones y en varias también del PRI se ha utilizado esta estrategia mal apoyada por el tribunal electoral y por el INE porque ellos no habían dicho nada hasta ahora que se va a catalogar como una compra del voto simulada que realmente lo es finalmente eso es están convenciendo a la gente de que si votas por mí te va a dar mil quinientos pesos pues esa es una compra del voto que otra cosa antes cuando la decencia era del voto te lo comparan en ese momento ahora es fiado si 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 o sea es el fiado si dices wow pero bueno no son ya una vez sino son mil quinientos pesos bimestrales por cierto Mauricio de todos modos el panismo reta López Obrador porque hay muchas versiones entre ellas de algunos youtubers proamlo que dicen lo siguiente es que no creo que Hertz vaya a hacer nada es que no creo que realmente este la fiscalía general de república vaya a detenerlos yo no lo veo es que ya Hertz es otra raya al tigre hoy es que Hertz siempre dice que va a detener y nunca detiene a nada así que hoy pues no va a detener tampoco ni a Samuel García ni a Drán incluso lo peor es que va a ser ridículo y van a acabar venciendo no este porque yo no veo así dicen ayer estaban diciendo señalado pero lo cierto es que Hertz este de lo más reciente de este año pues cabeza va a caber como está y de todos modos esto de que no creo que vaya a detener a alguien ha generado que el panismo rete a López Obrador y al propio Hertz Manero y el día de hoy después de esa famosa tarjeta rosa de este de todo esto que nos estamos comentando Mauricio Curi el candidato a gobernador de Querétaro panista lanza su propia tarjeta rosa con la tarjeta contigo las mujeres recibirán mil quinientos pesos para apoyarlas cuando le estén pasando mal económicamente contigo y con todo vamos a poner el ejemplo en México de cómo llegar más alto de las manos de las queretanas y ese es el videíto Mauricio si eres una mujer en estado de vulnerabilidad mil quinientos pesos te caerían bien ¿verdad? si eres una mujer en estado de vulnerabilidad mil quinientos pesos te querían bien ¿verdad? no pues sea cualquiera hasta los que no están en estado de invulnerabilidad si ya antes es que antes hacías cuando menos el esfuerzo de simular ahorita ya ni eso ¿no? literal Mauricio mil quinientos pesos ¿cómo la ves? y ya ni siquiera por apoyar a las madres trabajadoras ¿no? sino o por el templo no para librar los gastos de la casa bla 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 y ya Mauricio Curi retando a Hertz a ver pues yo no creo que van a hacer nada entonces lanzo mi propia tarjeta rosa wow cínico y lo que le sigue si justo cuando se da la información por parte de la Fiscalía General de la República Mauricio Curi que ya sabía lo que se venía porque ya lo venía denunciando el presidente López Obrador le valió un cacahuate y aún así saca esta tarjeta rosa exactamente la misma figura como van aliados pues están empezando ya a copiarse las tranzas ¿no? que pues finalmente eso es lo que va a tener que enfrentar Morena en el proceso electoral ¿y sabes cuál es el colmo? pero el verdadero colmo del cinismo Nacho de la hipocresía de la simulación y todo esto que siempre menciona el presidente López Obrador en la conferencia mañanera y que lo tiran a loco por cierto los opositores es que cuando el presidente Obrador habla de vamos a apoyar a las mujeres más necesitadas o en este caso a los adultos mayores a los estudiantes a los campesinos y demás es populismo ¡ah! pero no vaya a ser un apoyo que está otorgando el PAN porque eso es un beneficio eso es un programa social eso sí sirve para el desarrollo eso es una locura pues ¿cómo se atreven ellos a cuestionar los programas sociales? y a la mera hora pues ellos terminan ofreciendo programas sociales exactamente lo mismo con dinero a través de una tarjeta es lo mismo hasta el esquema es exactamente igual al que proponen ellos al que tiene el presidente López Obrador y ahora lo malo es que él es el populista por ayudar a los más pobres a los más vulnerables como dice Mauricio Curi entonces aquí la diferencia sin embargo es que los programas sociales son universales es para todos por eso es que aquí en este caso no se puede hablar de la compra del voto ni nada por el estilo porque es para todos no importa por quién estás votando por quién votaste etcétera es para todos los mexicanos que están en este sector estudiantes adultos mayores discapacitados campesinos las tandas del bienestar todo, 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 todo es universal y ellos lo que hacen es condicionar este beneficio a la tarjeta si tienes la tarjeta que yo te estoy regalando es lo que dice Adrián de la Garza vas a recibir estos mil quinientos y para eso tienes que apuntar tus datos aquí porque también en este formato hay una serie de datos que tienes que entregar y entonces ahí sí se habla de una acción clientelar para comprar el voto porque todas las demás mujeres que no tengan esa tarjeta no van a recibir este beneficio entonces pues el beneficio es la tarjeta entonces esto es la compra del voto o sea te están comprando la tarjeta como dices tú te están comprando el voto fiado de la tarjeta del voto